Hola, bienvenidos a un nuevo Juegos de Sumie. Vamos a seguir con nuestra unidad de figuras humanas. Y hoy vamos a ver algo bien interesante, algo que tiene que ver con retratos. Varias personas me han pedido esto a través de los comentarios, a través de correo electrónico. Y bueno, los retratos son también complicados. Las figuras humanas en general es difícil, pero lo bueno que nos permite el Sumie es que nosotros trabajamos con la percepción más que con la precisión. Por lo tanto, tú puedes hacer ciertos tipos de manchas que estén dispuestas de cierta forma para hacer que parezcan a cierto tipo de cosas. Y la misma forma que tiene el cerebro para poder analizar constructos, termina dando la forma que uno más o menos quiere. Aún así, de todas maneras, para poder llegar a poder pintar bien retratos, uno tiene que tener harta práctica, sobre todo en plástica en general. Así que les recomiendo harto que puedan ustedes practicar en su casa dibujo, tanto con lápiz como cosas así. Bienvenidos a los que se están integrando ahí en el chat. Ahí veo que está Melodias Ingrid integrando, así que un saludo para ella que es súper fiel a las transmisiones, así que bienvenida. Y perdón, como les decía, el asunto es que vamos a hacer retratos, así que no es mala idea de que para este caso en particular ustedes se puedan apoyar con un lápiz grafito. Un lápiz grafito que les va a permitir a ustedes poder controlar un poco qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a pintar. Ahora, el asunto es que tenemos que hacer un análisis, un análisis de transformación de, por así decir, transformación de lo que estamos mirando en capas de color. Si bien es un puro color, porque estamos hablando que esto es blanco y negro, aún así hay capas de color que son hechas por cada una de las degradaciones. En este caso yo por ejemplo aquí preparé tres colores, un color muy delgado, un color levemente más oscuro y uno más oscuro junto con la tinta que tengo acá. Tengo cuatro colores que van a permitir cuatro tipos de degradaciones diferentes. Entonces tenemos que analizar bien qué es lo que vamos a pintar y tratar de dividir esa imagen que vamos a pintar viéndola. Nos podemos ayudar con tecnología, de hecho pueden hacerlo con su propio teléfono celular y les voy a mostrar cómo. Aquí por ejemplo tengo una foto de Víctor Jara, que es un cantautor chileno, es muy famoso. Sus canciones son muy hermosas, se las recomiendo para que las puedan escuchar si quieren. Murió en una circunstancia muy lamentable, fue torturado y fue asesinado por la policía militar chilena en la época del periodo de la dictadura militar. Entonces, más allá de incluso de convertirse en mártir de la causa, él también su misma música ha inspirado a millones de personas. Así que lo vamos a escoger hoy día para poder pintar. Esta foto está en blanco y negro, lo cual nos va a facilitar un poco el poder ver las capas de color que tiene. Pero pueden hacerlo con una fotografía de color. En este caso, si quieren agarrar una fotografía de color y con el mismo teléfono celular o algún programa de edición de imágenes que ustedes tengan, lo pasan a blanco y negro. ¿Ya? Perdón que tengo un poco de alergia. Entonces, ya al tenerlo en blanco y negro, si ustedes notan en la ilustración que está acá, bueno, su pelo es bien oscuro, entonces hoy ya sabemos que podemos trabajarlo con la tinta más oscura, igual que su chaqueta. A pesar de que tiene algunos espacios dentro de la chaqueta de brillo que se pueden hacer un poco más claros o bien incluso se pueden hacer con la tinta seca. ¿Ya? Melodía pregunta si es como pintar con la acuarela. Es similar, es similar, con la diferencia que en la acuarela tú trabajas color sobre color en transparencia. Aquí trabajamos solamente con blanco y negro. Y si bien empezamos de atrás para adelante, igual que en la acuarela, lo bueno es que tú puedes aprovechar incluso los secos del pincel para poder dejar espacio. ¿Ya? Las tintas sí son efectivamente más opacas, pero sí les va a servir. Les va a servir. Es muy similar el proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es analizar cuáles son las partes que nos sirven color y cuáles son más notores que otras. Aquí, obviamente, el difuminado a color, por ser una fotografía, es mucho más suave. ¿Ya? Entonces cuesta un poco más hacer ese proceso. Entonces, lo que tiene que hacer tu cabeza es tratar de... Incluso podrías marcarlo con un lápiz. O sea, agarrar una fotografía, marcarla con un lápiz, desde dónde está donde termina más o menos la línea de color y ver qué se puede hacer. Entonces sucede que lo que les puede servir, por ejemplo, es darle contraste a la imagen. Si le dan un poco de contraste a la imagen, van a notar que ahí las zonas de color están ya un poco más notadas. ¿Ya? Se pueden notar de una mejor manera para que después ya empezar a dividir qué colores vamos a hacer. ¿Ya? Si ustedes agarran esta misma fotografía y después le pasan un lápiz por encima por cuáles son las partes que le van a servir y que no, probablemente van a llegar a una cosa como esta. ¿Ya? Si se fijan aquí tenemos cuatro colores prácticamente, que es un color muy oscuro, uno levemente claro, uno más un poquito más oscuro y uno que es totalmente negro, oscuro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de resolución mental es la que ustedes tienen que llegar. ¿Ya? O sea, este proceso yo lo hice con una edición de imágenes. Pero la idea es que ustedes al ver una imagen puedan llegar de esto que acabamos de ver pasando a esto. ¿Ya? Cosa de que ustedes pueden ya más o menos saber qué es lo que van a hacer. O sea, entonces ya teniendo eso, con la idea de un lápiz, traten de dividir lo que van a pintar. ¿Ya? Así, hagan lo mejor que puedan. O sea, ustedes no es necesario que quede 100% igual. ¿Ya? Así que no se preocupen si no les queda 100% igual o cosas por el estilo. Pero sí, lo suficiente como que ustedes pueden ver más o menos lo que van a pintar. Entonces, se ayudan y dejan algunos espacios más o menos para saber qué es lo que quieren hacer. ¿Cierto? Esta es como la forma de la cara que tiene Víctor Jara. Y lo bueno es que ustedes pueden ya dibujar por los bordes y las imágenes que ustedes ya dividieron. ¿Entienden? Entonces eso les va a permitir un poquitito más de libertad dentro de los mismos marcos que ustedes se van a poner para poder hacer este retrato. ¿Entienden? Entonces, aquí es como la nariz. Aquí vamos a marcar dónde más o menos va la nariz. Deja, Víctor. Y fíjate que es mucho más simple poder verlo con forma de manchas, de áreas de color, más que de forma. ¿Sabes qué? Es una forma que, por ejemplo, cuando tú quieres dibujar en grafito, también se hace de esa forma. O sea, tú lo que haces es buscar áreas de color en vez del dibujo de la forma en sí. Entonces, si haces áreas de color, es mucho más simple para poder empezar a rellenar estas áreas de color con lo que tú quieras. ¿Me entienden? Entonces, yo necesito alguna guía, ¿no? Entonces necesito solamente, por ejemplo, acá, la forma de la nariz. ¿Ya? Su sonrisa. Es como bien, bien suave. No es una sonrisa como muy, muy notoria. Pero así, se notan como sus dientes. A servir. A saber dónde más me nota. ¿Ya? Y, bueno, la forma del pelo aquí es bastante irregular. Porque era como chascón. Super jara, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que estoy denotando es solamente formas alrededor de... ¿Qué son las formas de color? Que es lo que más o menos queremos llegar. Si quieren llegar, conseguir un poco más de detalle, pueden volver incluso a la ilustración que habían visto en un principio. Y decir, ah, entonces aquí va el cuello. Este de aquí, por aquí va la camisa, por ejemplo. Es más que nada para que ustedes se puedan guiar. Pero la idea es que ustedes puedan más o menos llegar a esa división de color. Entonces, ya teniendo eso, les recomiendo, ¿ya? Que ustedes empiecen de atrás hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que empiecen de la parte que es más clara a la parte más oscura. Y esto es lógico pensar así porque es lógico que tú, al hacer las partes claras, si tú vas a pintar encima de lo claro, se va a oscurecer. Entonces, es más fácil poder arreglar una cosa así que si te pintas sobre lo oscuro y después quieres hacer algo claro, no va a problema que no te resulte. Entonces, es mejor de hacerlo de otra para adelante y aprovechar la transparencia y las capas de color que van una sobre otra, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo más claro, que es como la parte que va alrededor de la nariz, ¿ya? La parte alrededor de los lábios también, ¿cierto? Entonces aquí vamos donde está la nariz y empezar, sin miedo, aquí tengo una pelita que está suelta. A marcar el color, prueban su color, el color en su papel absorbente, a ver si les va a servir. Y empiezan a pintar con aire de color, no importa que se les pase o se les reviente, porque precisamente lo que estamos buscando es esa forma que tiene el sumir, el reventado a la tinta, aprovechar todo ese tipo de cosas. Entonces, vean bien qué es lo que van a pintar y empiezan así, no sé, traten de seguir la forma lo más similar posible. Fíjense que al final de cuando terminemos, se van a dar cuenta que va a quedar similar a lo que estaban pintando, ¿ya? Así que confíen en su pericia, confíen en lo que están mirando, ¿ya? Y en las áreas de colores. En la medida que estén confiando en las áreas de colores, se van a dar cuenta de que les va a servir para poder hacer todo lo necesario para poder pintar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Aquí estoy marchando, ¿no? A parte que yo me imagino que me van a servir, por ejemplo, también me van a servir aquí entre los dientes, tiene algo bien, pero tengo mucha tinta, así que voy a abrachar esta tinta que tengo acá, para pintar aquí la parte que está como al lado del ojo, en la nariz, ¿cierto? Voy a pintar, ¿no? También voy a dejar un espacio para poner el negro, más que nada para que no se me reviente después cuando le aplique el negro encima, ¿cierto? Entonces, fíjense que son solo manchas, 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 manchas lo que estamos haciendo, de un colorín específico, que es el más claro en este caso, ¿cierto? Tenemos que ver que queda hasta acá, y ahora que tiene un poquitito menos de tinta, me sirve para poder hacer los detalles, por ejemplo, el diente que está acá, y la forma de los dientes. Se nota bien la sonrisa de Víctor por acá. Es de Víctor, sí, como si lo conociera. Bueno, he escuchado su música harto, entonces siento como que lo conozco. Pasa de repente eso cuando escuchamos así como los artistas que nos gustan y lo tratamos como de manera personal. Me acuerdo cuando se murió David Bowie, yo me acuerdo que sufrí harto, y a pesar yo no conozco David Bowie, que no tengo ningún tipo de relación ni sentimental con él y todo, pero sufrí harto como era, y me dio pena. No me acuerdo que lo pinté incluso, porque fue bien doloroso verlo de esa forma, ¿ya? Ya, pues miren, entonces ahí tenemos una primera parte, ¿ya? Esperan que se seque un poquitito para ver que todavía no aparece nada, si se fijan, ¿ya? Entonces vamos a agarrar nuestra tinta más oscura, ¿ya? Voy a esperar un ratito que se seque, esta tinta que tengo acá la tengo mucho más oscura, y vamos a hacer las partes más oscuras también, ¿ya? Que en este caso, ¿cuáles serían las partes más oscuras? Las partes que están como alrededor de los ojos, ¿cierto? Y se revienta un poco la tinta por el papel, y porque también está la... ¿Cómo se llama? La tinta que había pintado en el principio, pero no importa que se reviente, porque después al final lo vamos a rebasar con lo oscuro, con el negro. ¿Ya? Esa parte oscura nos va a servir para precisamente poder después darle la forma final. Al final todo esto que ustedes están haciendo aquí en un principio va a predefinir la forma, ¿cachai? Pero una vez que termine de predefinirse, la van a terminar de definir con la tinta oscura, ¿ya? Entonces no importa si se le revienta la tinta al principio, de hecho mejor que se le reviente, así porque precisamente le dan un aire mucho más, más... ¿cómo se llama? Más etéreo, más bonito, ¿no? ¿Ya? Así que... ojalá que se le reviente la tinta, así que ya súper bien. De todas maneras, si les molesta que esté muy reventada la tinta, ustedes perfectamente pueden manejar la humedad, ¿ya? Entonces manejen los tonos de humedad y todo ese tipo de cosas para precisamente no les pase este tipo de cosas, ¿cachai? Si es que no quieren que les pase, a mí en lo particular me agrada que me suceda, ¿cachai? Así que no hay problema, voy a marcar acá estos bordes también. Y aquí no había puesto... no había puesto atención a hacer la oreja. Miren, no me di cuenta de la oreja del Víctor. Para terminarla... Su... Su chaqueta. Tampoco la marqué, así que voy a aprovechar de marcarla. ¿Ya? ¿Me han puesto? Fíjense cómo de a poquito va tomando como una forma, ¿ya? Entonces... Vamos a esperar a que se saque un poquitito, ¿ya? Y ahora, teniendo ya más o menos bien seco estos... O sea, le des que se seque bien bien, para que puedan aprovechar como lo... ¿Cómo se llama la...? La sequedad del tanto del pincel como del papel, para que quede con un buen efecto. De todas maneras, en pro del tiempo, obviamente, vamos a hacer al tiro con el negro, hacer una definición. Entonces ahora lo estoy llenando con tinta completa. Voy a secarlo un poco acá en mi... En mi papel absorbente para poder aprovechar el... El rasquillo lo que hay y... Vamos a pintar. Voy a empezar de afuera hacia adentro. Para poder tener esa... La sensación del rascado al pincel. Me gusta harto. Para darle textura. Pelo. Sin preocuparme mucho de precisamente el detalle. Porque el detalle se lo va a dar al final la persona que esté mirando lo que están haciendo. ¿Ya? Así que... Preocupense sí que... De respetar los espacios negativos. ¿A qué me refiero con eso? Preocupense mucho de... De respetar los espacios blancos. Respetar los espacios vacíos. ¿Ya? Recuerden que en su unidad el vacío es importante. Porque el vacío representa una posibilidad. ¿Ya? Cuando tú ves algo vacío no es que no haya nada. Significa que es un todo. Porque puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Y va a hacerlo en el momento en que el pintor ponga el pincel en la... En el papel. En ese momento es algo. ¿Cachai? Entonces... Es un concepto bastante interesante. Mira, Edge dice ahí que cuando... Le pasó algo similar cuando se murió Felipe Camiruaga. Que alguien lo sentía como muy cercano y le afectó mucho su muerte. Bueno, hasta el día de hoy. El día de hoy Felipe Camiruaga tiene que pensar que él estuvo... Para los que no saben de que son de otros países. Felipe Camiruaga fue un conductor de televisión que murió en una... En un accidente aéreo. Entonces... Era un conductor que aparecía en un programa que salía todas las mañanas. ¿Ya? Llamado Buenos Días a Todos. Por lo tanto era visto por casi el 100% de los hogares en Chile. Por lo tanto... Imagínate una persona así como súper querida y joven. Porque creo que murió alrededor de los 41, 42 años. Un poquito menos incluso. Terminó con su vida en un accidente tan trágico. Entonces... Hasta el día de hoy es súper llorado su muerte. Es súper... Trágica por lo mismo. Uno lo siente cercano porque tú lo ves todos los días. Y terminas formando, siendo parte de tu vida. ¿Cachai? Probablemente lo mismo le pasó con Bowie en algún momento. Con su música. ¿Bien? Entonces... Sin miedo. Recuerden que estamos siguiendo el patrón de lo que habíamos ya predibujado. Y de lo... Y de lo que estamos viendo. Entonces... Yo voy a dejar los rasgos de la cara para el final. Precisamente porque si le doy tiempo un poco para que se seque. Y pueda hacerlo sin... Sin ninguna... Restricción. ¿Ya? Para que no se me reviente la tinta y quede con un poquitito más de precisión. ¿Ya? Pero si se fijan... Estamos logrando un retardo... Un retardo... Que está dentro de lo que uno esperaría... En el zoom. ¿Ya? Que son formas. Y estas formas definen... Que no son definidas por el artista. Sino que son definidas por la persona que lo está viendo. ¿Ya? Entonces... Aprovecho el pincel seco para poder dejar rastro de tinta. Para poder dejar rasgones. Y todo ese tipo de cosas dan textura. Dan sensaciones. Entonces... Por eso trato de seguir... Por ejemplo... Aquí en el cuello de la camisa. Trato de seguir la forma del cuello de la camisa. Con el fin de que... A pesar de que esté llenándolo con la pincelada. Eventualmente... Ese mismo rastro de la pincelada... De la sensación de que es parte de una camisa. ¿Me entiendes? Entonces lo hago. Entonces... Al final del día... El zoomie se convierte en una... En una obra visual... Que es... Complementada por dos personas. Quien la pinta y quien la ve. Y el que la ve la termina de hacer. ¿Me entiendes? Entonces... Por eso hay una de las cosas que también... A mí me gusta harto desde el zoomie. Precisamente es eso. Es la manera en la cual... La gente puede complementar los espacios vacíos. Que uno deja a propósito. Con... ¿Cómo se llama? Con las mismas... Sensaciones y... ¿Cómo se llama? Y... Y... Experiencias que tiene en la vida personal. ¿Cierto? Entonces... Por eso que... Eh... Cuando uno... Por ejemplo... Tuve la suerte de poder hacer una exhibición... Hace unos años atrás. De zoomie. Y fue maravilloso. Ver cómo la gente... Eh... Entendía de manera diferente... Los espacios vacíos que iba dejando en algunas obras. Rallerándolos con experiencias de lo que ellos sentían. Que decían... Oye... Esto me recuerda a mi casa. O esto me recuerda a mi abuelo. Son cosas que yo no pensé en el momento que lo estuve pintando. Pero claramente significaron algo para las personas cuando lo estuvieran viendo. Entonces... Imagínate lo que significa eso. Significa... Que al final del día una obra es una cosa complementada entre dos personas. Es súper bonito. Entonces mira. Ahora que está un poco seco esto. Les voy a aprovechar a hacer los detalles del interior del ojo. Entonces hay un acto... Un acto de... Cuidado. Y vamos a pintar. Bueno... No tampoco con tanta cuidado. Pero sí depende del grado de... 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 ¿Cómo se llama? De... 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 De precisión que quieras tener. Me está resaltando un poco el... El pincel. Así que... Voy a quitarle un poco de tinta para que no se me reviente tanto. ¿Vale? Entonces ahí pueden... Perdón por decir... Cachai, cachai. Es un modismo muy chile. ¿No qué significa? ¿Entiendes? A veces se me olvida que... Nos ven hartos desde España. Y de... De Brasil también nos ven hartos. Así que le doy muchas gracias a todas las personas que nos ven desde... Tal lejos. Me siento muy... Honrado de poder ser parte de... El espacio que tiene en su vida para... Aprender cosas. Así que... Son todos bienvenidos a este canal. Espero que les guste lo que estemos viendo acá. ¿Cachai? Entonces se acomoda poquitito. Tú vas dando las formas que más o menos quieres. Si quieres darle, puedes darle algún tipo de... De... Detalle. Seguro que tú estás viendo. Sin ningún problema en poder hacerlo. Ajá. Aquí te doy el diente para poder definir la boca. Ahí queda mejor. Yo creo que la de ahí un poco más ancha. Yo... Parecido. No digo tan igual. Pero algo tiene de Víctor Jara. Bueno. Es una de las... De las cosas que hace la clase en vivo. Aparte que el subí es como pintar a la primera. Así que... ¿Qué interés? Voy a aprovechar de corregir algunas cosas. Pero si se dan cuenta... Siguiendo este método... Pueden eventualmente practicar y hacer varias cosas. O sea, perfectamente pueden hacer no solamente un retrato. Sino que también animales. Pueden hacer un montón de cosas. Hacen esta reducción de... De... ¿Cómo se llama? De imagen. A una cuestión visual que termina siendo... Dividida como en áreas de color. ¿Ya? Entonces... Entendiéndolo de esa forma... Van a... Se van a dar cuenta que al final... Dibujar la forma no tiene que ver tanto con... Con la forma en sí. Sino que cómo están distribuidos los colores. Te va a servir para pintar. Te va a servir para... No sé. Y con lápices a... A colores también. O con pasteles. O técnicas que se mezclan entre sí. Incluso hasta técnicas más complejas. Como el óleo. O como la misma acuarela. Entonces prueben a hacer esto. Prueben a hacer... Agarrar imágenes. Dividirlas en áreas de color. Y empezar a pintar áreas de color. Había unos libros cuando yo era chico. Me acuerdo que eran de... De que tú pintabas los colores en áreas también. Pero con números. No sé si te acuerdas esos libros. Te ponían números. Y ese número correspondía a un color. Entonces entorné tú pintabas los colores con los números. Y al final terminabas siendo una obra súper grande. Que no se veía en los principios. Esto sigue exactamente la misma... El mismo concepto. Entonces practiquenlo. Practiquenlo. Y les va a servir no solamente para hacer retratos. Sino que para hacer un montón de otras cosas más. Así que... Un abrazo. Me encanta que hayan podido venir a esta clase. Así que gracias por venir. Y espero que nos veamos la próxima semana. Recuerden seguirnos. Darle like al video. Suscribirse al canal. Síguenos por Instagram. Está ahí abajo. Y obviamente también está el Paypal abierto. Para poder recibir sus donaciones al canal. Y todo ese tipo de cosas. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a los que están aquí en el chat acompañándonos también. Así que un saludo para ellos en especial. Que siempre están ahí al pie del cañón. Y nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!